Puremos, puremos la weá Puremos, 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 weá Bueno señor, mismo son los weones que se van parando Ya bussero, puremos Mete, mete, mete Pura la wea bussero, puremos Pura testigo Vija lucha, vija, vija Culemos ¿Mierda? Mierda, mierda Mete, mete, que hay que nadar Puremos Sigue derecho No hay morir Tira Puremos Vaja, tiene que seguir subiendo ¿Vamos el arco para atrás? No, 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 un poquito de arco Enrique se libró esta weón Acabamos de pasar por fuera de la moneda y así fue como carabineros pudo controlar la situación ¡Miren los neros! ¡Estamos de vuelo! ¡Estamos de vuelo! ¡Se lo está agarrado por acá atrás! ¡Colpe ya me hicieron mierda! ¡Rajen! ¡Rajen! ¡No! ¡Sigue igualmente! ¡Dale! ¡No más cero! ¡No parís! ¡No parís cero! ¡Dale! ¡Dale! ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por los pacos delante o no? ¡Tanís!